Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más a mi canal, mi nombre es Daisy Hernández, me presento para todos los nuevos que no me conocen, aquí venimos mi bebé y yo decorando el pinito de navidad y pues bueno, miren aquí ya tenemos las esferas, las esferas que vamos a estar utilizando, miren, ahorita las vamos a estar abriendo y las protagonistas, estas esferas más grandes, si las alcancen a ver, miren que enormes están, enséñales hijo, miren son varias, y este es otro modelo que vamos a estar también utilizando, miren, pues vete acá, miren, y pues bueno, sin nada más, estos protagonistas también, que son los principales acuerdos en el video anterior de la corona, que les dije que era una colección que estaba utilizando, que era la que estaba en medio, un monito, y pues esta es la colección de la que les hablaba, les voy a hacer un acercamiento, déjenme ver si los puedo acercar, ahora sí, pues vamos a comenzar, miren que bonito, es nevado el pinito, ya tiene focos integrados, ya tiene mi mamá un año con él, lo compré el año pasado, perdón, me ando un poquito mala, pues bueno, les decía, lo compré el año pasado, y miren, este es el segundo año decorándolo, miren, que hermosas y que grandes están, bueno, vamos a comenzar poniéndolas, van a ser como otra de las principales protagonistas de este pinito de este año, y pues como pueden ver, los tonos agarran muy bien, con la decoración del comedor, la decoración de la corona, la de la sala, por supuesto, y pues bueno, miren, vamos a ir exponiendo, con la decoración del comandante, aquí tenemos a mirar con la... ¡Gracias! 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 ¿Dónde la vas a poner? Agárrala. Agárrala. Aquí ponla. ¿De arriba? ¡Gracias! 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 ¡Estoy dejando! ¡Goodbi! ¡Instr Polizei! miren así es que es como está quedando estos son los monitos que les decía de la colección de la corona del video pasado un duende y el santa y pues bueno miren que bonito está quedando estas esferotas que están muy bonitas y pues ya va tomando forma déjenme ver que más le voy a agregar y ahorita seguimos bueno miren quiero agregarles lo que he estado poniendo en el centro de mesa del comedor, en el centro de mesa de la sala y en la corona también entonces pues vamos a ver ahorita como se van a ver y ¡Gracias! 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 Adiós Hemos llegado al final de este video Muchas gracias por acompañarnos Hasta el final Si te gustó Darle like Y comparte Suscríbete también Diles hijos Suscribanse Y pues bueno Dame la bienvenida oficialmente A la navidad Pues espero que les haya gustado Que se la pasen muy bien Y pues bueno Miren Con este hermoso fondo que tenemos Vuelte hijo Con este hermoso fondo que tenemos Espero les haya gustado, que haya sido de su agrado Y pues bueno, aquí nos vemos Con más videos, muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima, bye Diles adiós Diles adiós Diles bye Vuelte allá y la Diles bye Gracias por vernos Bye Tápale We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy new year